¿Está bien? ¿Sí? ¡Está perfecto! ¿Acá? Ya, aquí. ¡Bah! 2... ¿Qué va a querer el millón? ¿Otra vez? ¿Baday? ¿Baday? ¿Alargando? ¡Nooo! ¿Cómo están? ¡Noooo! ¿Cómo estarías? ¿Cómo estarías? ¿Comunidad hija? ¿Con hanche? ¡Ni! ¡Mano! ¡Hola! 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 Con su genera que viajera Te armonizo con mi canto Mi sentimiento desgrano Tercero, la autonomía Con especial foco Marri Pulonco Marri Marri Compu Pulanien Marri Marri Autoridades Recibido también este recuerdo, este diploma Marri Sun Concibe el que grita Y nada por su nombre Concibe el que grita Pero concibe el que grita Concibe el aire Concibe el que grita Hay tiempo largo Para dejar imágenes nuestras Seguramente nuestros Eso es Ese es el origen de este día Ese es el origen de esta conmemoración Por eso hacemos énfasis De que no es una celebración Del Día de la Mujer Indígena Que concordaron En que era importante Que existiera una fe Para nosotros que venimos a más de 200 kilómetros De acá Aprovechar la presencia Siento de cara de cada Que nosotros necesitamos presencia Necesitamos presencia La web tiene una historia enorme Donde mataron a nuestros abuelos Nuestros locos Hoy día nosotros estamos Que el gobierno El gobierno del presidente Piñera Nos pidió de que fuéramos cercanos a ustedes Nos pidió de que fuéramos cercanos a ustedes Nos pidió de que fuéramos cercanos a ustedes Hermanas Hermanas Amigas invitadas Que reciben sus invitados Música Siento mil días cansado De una sombra de estrella y luna Y hay tan sombra cosecha y pan Baila el viento en la laguna Mi derecho de sentir Soy un negro antevia Es cierto que soy mestiza Soy huillichi, soy chilena Y ese hermoso recono Dios amado Ha cuidado de mi ilusión Al poner en melodía Donde hilo fue pasión Llevaré el beso que en mí Bueno, traigo un saludo especial De nuestro director Él señala en este saludo Que quiere invitarla a mantecar Y difundir nuestra lengua Para nuestro idioma Bueno, yo soy Miriam Hueikilao Nahuel Yo soy de Galvarín De una comunidad indígena Que se llama Pichunguilkamán Estoy acá haciendo la presentación Por la conmemoración del Día Internacional De las Mujeres Indígenas Que nosotros decimos mujeres mapuches Acá en el territorio Y me encontré con un auditorio Muy interesado Pero también muy crítico De cómo han sido las políticas públicas Hacia los pueblos indígenas Hacia los territorios Y fundamentalmente Hacia la ruralidad Pero respecto de la posibilidad De que se dé este espacio en definitiva De que se junten estas 10 mujeres En una actividad que les permita Compartir experiencias Que se dé el espacio ¿Eso ya es valorable? Es muy valorable Es muy valorable Que se den los espacios Para que las personas Se puedan manifestar Para que Para que puedan expresar Ya sea Ya sea cierto La alegría Tuvimos la mien que cantaron Una mien que estaba al final Que ella quería seguir cantando También También Hay impotencia Y es bueno que eso se exprese Entonces Uno puede decir Que fue una actividad completa Que tuvo de todos los ingredientes Que debe tener una actividad De este tipo Porque cuando conmemoramos El día internacional De las mujeres indígenas Lo hacemos En memoria De Bartolina Siza Como símbolo Que justamente Ella murió asesinada Es decir El origen de este día Parte con un hecho violento Ocurrido En situación de conquista Territorial Y entonces Acá se dieron Esos ingredientes también Obviamente que En un Contexto diferente Porque teníamos Autoridades presentes Que tuvieron la oportunidad De responder De dialogar Con las personas Que manifestaron En el fondo Sus urgencias Más allá De 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 todo lo bonito Que se pueda programar Ellas manifestaron Sí, pero tenemos Problemas Más urgentes Que queremos O que requieren Solución Más inmediata Y Y desde ese punto de vista Podríamos decir Que Que sí estuvo bien Y estuvo bien Y las autoridades Tuvieron la oportunidad De responder Y creo que lo hicieron bien Porque terminamos ¿Cierto? Con una presentación artística Y Y todo bien Entonces seguimos conversando En los pasillos Están todavía conversando Estamos estableciendo Vínculos Están las autoridades Estableciendo Contactos Ya más concretos Con las Las personas que hicieron Las presentaciones De tal manera Que Es una actividad Muy positiva Y yo creo que Ese es El resultado De una actividad De este tipo Muchas gracias Muy amable Gobernadora Me imagino que Contenta De haber participado En esta actividad Que reunió A más de 100 mujeres De distintas comunas Y sectores del territorio De la región de los ríos La conmemoración De la mujer indígena Organizada Y financiada Por CONADI Su impresión Respecto de la actividad Bueno, primero que todo Bastante contenta Por ser parte De esta actividad Por conocer En primera persona Cuáles son los requerimientos Porque se presentó Se prestó la instancia También para ello Los requerimientos De cada una De nuestras mujeres Mapuches Que viven a lo largo De nuestra provincia Y de nuestra región De los ríos Y obviamente Entregarles el saludo A nombre del presidente Sebastián Piñera En este día En el día que se conmemoran Nuestras mujeres Más luchadoras Que son nuestras mujeres Indígenas Y que siempre En conjunto Con distintas áreas Logran sacar adelante Su familia Logran sacar adelante Y conmemorar siempre Y mantener presente Siempre La cultura Nuestra cultura mapuche Así que Bastante contenta Por esta iniciativa Por esta actividad Y obviamente La instancia siempre está Para poder mejorar Para poder Acoger Los distintos requerimientos Por sobre todo De la zona más aislada Recordar de que Nuestras mujeres indígenas Nuestras mujeres mapuches Viven en los sectores rurales En comunidades Bastantes aisladas Por lo tanto Muchas veces No cuentan con los servicios Básicos que tenemos Nosotros actualmente Como el caso de La luz El agua Entre otros Así que Esos requerimientos Nosotros Los vamos a Entrelazar con los distintos Servicios públicos Para poder sacarlos adelante Esta administración La administración del Presidente Piñera Quiere lograr concretar Los servicios básicos Para las distintas localidades Aisladas Así que Vamos a trabajar Para ello Y es por ello Que tenemos que tener Este contacto cercano Con nuestra gente Gracias Por el registro Por favor Pablo Andrade Payelef Director subrogante De Conadi Los Ríos Director me imagino Que satisfecho y contesto Con lo que ha sido Esta jornada Que ha reunido Más de 100 mujeres Del territorio De la región de Los Ríos En la celebración De este día Pablo La Mujer Mapuche Principalmente En esta región Por supuesto que sí Es una actividad Que se viene conmemorando Cada año Y como Conadi Regional Conadi Nacional Expone Y pone en relevancia También Con énfasis En la cultura mapuche En nuestro territorio El trabajo de la mujer Su rol político Su rol social Su definición En nuestro territorio Es muy importante Porque es la transmisora De nuestra cultura Estos son esfuerzos Que la Conadi dentro De su plan de trabajo Nacional hace Para relevar El rol constante Y la participación Constante que tiene La mujer Sigue siendo la mujer La organización La que tiene mayor Representación Y participación Por supuesto Es un tema Tan transversal Y relevante Efectivamente Desde los roles cumplidos Básicamente Conadi Ha querido manifestar En este acto Conmemorativo En efecto De esa situación De poner en relevancia Lo positivo de nuestro pueblo Sobre todo Desde la mujer Señora Primero que nada Su nombre completo Y su cargo Como Lonco Marimari Lamien En Che Lonco Donalda De la Comuna de la Unión Lonco Me imagino Que contenta De poder participar En este encuentro Que celebra A la mujer indígena Acá en la región Sí Contenta Porque todos los años Ellos lo están celebrando Y es bonito Uno compartir Con el resto De hermanas De otros lados De otros sectores Conociendo nuevas Nuevas caras Nuevas decisiones De todo Se comenta acá Por un poco Así que Eso es Alegra a uno Contenta de la participación Entonces De que vengan mujeres De otros sectores Sí Sí Porque son cambios De repente Ideas Distintas Y eso es bonito ¿Contenta con esta decisión De la Conadi Entonces? Sí No sé La Conadi sería ahora Que nos invitó Porque los invitaron Para acá No más no sabíamos dónde Pero igual contenta Porque así Los empiecen a A reconocer A todos nosotros Así que Por eso estamos Feliz Y bien largo El programa Fue este Y bonito Lo encontré muy bonito Bueno hoy día Estamos acá orgullosos De poder participar En el día De la mujer indígena Donde se conmemora El día internacional De la mujer indígena De poder compartir Con más de 80 mujeres De la región de los ríos De distintas comunas Donde La mayor parte de ellas Las hemos podido compartir En conversatorio Escuchar sus demandas Donde hoy día nuevamente Las plantean Pero más que eso Hoy día Más que conversar Y escuchar Hemos escuchado hoy día Sus tradiciones Sus cantos Hicieron una presentación Donde nos indican Su idioma A qué se dedican Cuáles son sus Principales actividades Y la verdad Es que es una jornada Enriquecedora Donde nos permite A nosotros también Nutrirnos Como autoridades Y poder compartir Y escuchar Y saber Cuál es lo que están pensando Qué están Quieren dialogar Qué quieren reforzar Y hoy día En esas instancias Que se agradecen También agradecer A las autoridades Hoy día Que también están presentes Hemos podido compartir Una mañana Completa con ellas Donde Nos vamos Por lo menos Por mi parte Contentas Orgullosos Y mencionar nuevamente Que las mujeres Están en el corazón De gobierno De nuestro gobierno De nuestro presidente Sebastián Piñera Ceremi Ceremi del Ministerio de la Mujer Equidad de Género De la Región de los Ríos Valesca Fermanatero Ya De la Región De la Región De la Región